Bienvenidos a la Copa de España para surfitos. Bienvenido. Cuando no ves, todo son sensaciones. Entonces, las sensaciones están muy por encima, a veces, de lo que tú, viendo, haces. En mi casa me han enseñado que cuando tú vas a estudiar, vas a por el 10. En un campeonato, lo mismo. Al final, aunque sea en una postura distinta, la sensación es brutal. Sientes la velocidad, sientes el salitre. Yo soy el punto superficial, un punto para el móvil. Practicar un deporte con discapacidad te pone las cosas algo más difíciles, pero, como decimos, aquí se compiten en todas condiciones, todos estamos en el agua y todos en la misma condición. ¡Gracias! ¡Premio para el primer candidato!